La historia está llena, llena, repleta de historias, de biografías, de gestiones de Estado, de presidentes, suficiente para que uno pueda conocer la historia de lo que han hecho los políticos que han hecho sus naciones y lo que han hecho la continuación de esas naciones que hoy pueblan el mundo. Lo que no tenemos es una historia más abundante sobre la historia de los candidatos que se les ocurre competir y que no llegan nunca. Aparecen algunas historias en América, como el caso de Peña Gómez, el caso de Juan Isidro Jiménez, el caso de Haya de la Torre, y cada país tiene uno que no llegó, pero tiene su historia. En el mismo Estados Unidos hay un caso muy interesante, que es ahora el de Sanders. El de Gore también está el caso de Lyndon LaRouche, que era un científico casado con una científica y que no llegó, terminó preso por anarquista. El asunto es que en República Dominicana hay algunas cosas que necesitan una lectura. No me estoy refiriendo a que una vez un candidato montó una Avedic, una impresora en una camioneta y dijo, voy a imprimir papeletas, o a Nemén Nader que repartiva panties, o a Coríde que andaba en un burro, o al alcalde de Santo Domingo Norte. No, hablamos de personas con preparación académica, conocedoras de la historia, conocedoras del sistema político nacional, de que es muy difícil que sin un partido, sin recursos y sin liderazgo, uno puede ensamblar una candidatura presidencial apenas a seis o siete o ocho o diez años antes de unas elecciones. Nosotros tenemos un caso parecido al anterior, que no entendíamos mucho la existencia de un centro psiquiátrico intermedio, de como un amigo, el ingeniero Pericles Félix, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el doctor, el licenciado, el ingeniero Pericles Félix, ahora nos cuenta que es candidato independiente a la presidencia de la República. Yo me declaro totalmente impotente a descifrar esa posición y creo que el motivo de esto no es que él venga a plantear sus, no, su plataforma electoral, sino que nos venga a contar de dónde viene ese invento, porque sabemos muy bien, y lo podemos guardar el video, que lo más que puede llegar es a dejar la independencia, afiliarse a una fuerza con posibilidades y posteriormente tener un magnífico ministro de obras públicas, o de alta tecnología, o de energía y minas, pero como candidato presidencial no veo. Luis Conrado Cedeño, desaparecido abogado higüeyano, una vez fue a la imprenta y nos dijo, yo quiero un afiche que diga Luis Conrado Cedeño, vicepresidente de la República, y cuando le dije Luis Conrado, pero tú eres loco, ¿de quién? Dice, de Jacobo Maglut. Digo, pero tú eres loco, y me dijo, no, yo lo que quiero ser es regidor de Higüey, y después me lo ponen más barato. Ingeniero, primero llene esa expectativa, ¿de dónde se saca usted a esta altura de juego? Presidente independiente, candidato independiente, tiene su tiempo para decirle a los amigos. Señores, muy buenos días, muy buenos días a usted, Julio, y buenos días a los amigos televidentes. Mira, de la forma que estaba concebido el sistema electoral antes, no era posible. Antes de hacer esto, había que ir primero a los dueños de los monopolios de la verdad. Los monopolios de la verdad son las personas que manejan todos los sistemas de comunicación como estos. y antes no era posible porque esas personas eran los que llegaban a través de las novelas, de los programas, de las películas, todos los que llegaban, toda la información que llegaba a la población dominicana. A la población dominicana, igual que a la población de una gran cantidad de países del mundo que tienen las tecnologías a su disposición, llegan la mayor parte de la información a través de un aparato que tienen en la mano ahora mismo. Y una gran parte de los dominicanos ahora mismo ve la mayor cantidad de información en ese aparato. no ve informaciones tanto en los medios que veíamos tradicionalmente, a través de la televisión, a través de la radio, o a través de mítines enormes que podía mover uno que otro. Entonces, ¿qué mueve a un dominicano? Y no solamente a mí, he visto una cantidad de personas que han hecho... Mire, el sistema político dominicano es un sistema perverso, donde hay una cantidad enorme de dominicanos detrás de un presupuesto y se distribuye ese presupuesto. El presupuesto de la República Dominicana no busca desarrollar el país. Busca que cada uno que aporte una cantidad de recursos o de trabajo para hacer que la persona que llega a la presidencia de la República le entreguen un ministerio, una cartera, una dirección. Ustedes conocen de cantidades de direcciones en la República Dominicana que no hacen ninguna función, tienen un nombre, además de la cantidad de duplicidad. Por ejemplo, nosotros tenemos también en la República Dominicana la perversidad de todo el sistema político. Y cuando digo el sistema político, digo que en el Senado tenemos barrilito, cofrecito, tenemos la botellita, tenemos la bichuela con dulce, tenemos la canasta que damos. Y ahí se va una gran cantidad del presupuesto de la República Dominicana. Después cogemos para el Estado abierto y usted tiene los vicecónsulos, viceministros, la botella, todo este tinglado de cosas que hace que el sistema dominicano, en vez de servir para desarrollar el país, lo que sirva es para crear pobreza. Entonces, esto es lo que definitivamente hace que la República Dominicana realmente no avance. Entonces, en este sentido, están saliendo varios candidatos en la República Dominicana, no solamente el caso mío. Yo estoy entendiendo que lo que ocurre con los demás candidatos es que se está tirando a alguien al agua a tratar de salvar al que se está ahogando y está diciendo, se está tirando y diciendo, yo no puedo, ayúdeme otro, pero estoy haciendo el esfuerzo y están viendo que estamos haciendo el esfuerzo. Nosotros tenemos el sistema político secuestrado por dos grandes organizaciones ahora mismo, que nos llevan a los dominicanos normalmente a seleccionar al final de las elecciones entre el más corrupto o el más inepto. Entonces, nosotros, muchos dominicanos que no tenían la intención de votar, dicen, bueno, pero yo no voto por el más inepto, yo preferiría votar por el más corrupto. U otros dicen, yo no voto por el más corrupto, preferiría votar por el más inepto. O nos llevan a seleccionar en cada una de las elecciones entre enfermedades como el cáncer o el SIDA. Entonces, tú dices, ¿por cuál te quieres morir? Por el cáncer o por el SIDA. Y tenemos que decirle a los dominicanos que hay posibilidades saludables, que todo el mundo no tiene que venir a la República Dominicana o al Estado a llevárselo todo. Entonces, lo que está concebido es un sistema perverso en la República Dominicana que nos lleva a seleccionar de esta forma. Y posiblemente a las elecciones que venga una gran cantidad de los dominicanos digan, yo no voy a votar ni por el cáncer ni por el SIDA. Que venga cualquiera, todos son malos. Y eso es lo que nos ha ocurrido en los últimos años. ¿Por qué camino expedito para usted? Se puede llegar. Bien. Defíname eso. Ahora mismo, el sistema político electoral, el sistema de partidos y organizaciones políticas en la República Dominicana debe tener entre 42 y 50, lo que son organizaciones y partidos políticos. Por lo tanto, nosotros no tenemos crisis de partidos políticos u organizaciones políticas, tenemos crisis de candidatos. No hay candidatos en el sistema tradicional ahora mismo que responda a los intereses de los dominicanos. El último partido que salió no tiene candidato que responda, tiene un candidato que está en el pasado y otro que no conecta. Por ejemplo, no sé si ustedes sabrán que la próxima década en el mundo las innovaciones tecnológicas van a superar todas las innovaciones que se han hecho en los anteriores 2.000 años. Entonces, eso hace que el que sea presidente debe estar en capacidad de entender el cambio que va a tener en tecnología solamente. Las leyes vigentes permiten una candidatura independiente sin partido político. Lo que pasa es lo siguiente, es que no hay crisis de partido político. Al final, lo que se necesita es un candidato. Si usted tiene un candidato, montarlo en una plataforma cualquiera para que participe en las elecciones es lo de menos, porque tenemos, ¿cuánto? 42, tenemos ahora mismo 27 más 16, 43. La pregunta es si usted se puede inscribir sin partido político. Es que te puedes inscribir, puedes utilizar una de las plataformas existentes. Por ejemplo, las personas que están con el propósito de hacer un partido político en la República Dominicana, casi siempre es con la intención de conseguir un dinerito que da la Junta, no con la intención de llevar un candidato con propósito de acceder a dirigir el Estado. Entonces, tú tienes una cantidad de partidos que no necesita hacer más partidos. Los partidos políticos que existen en la República Dominicana no son propiedad de nadie, aunque tengan a nombre de fulano o mengano. Los partidos políticos en la República Dominicana son propiedad del sistema político y lo puede utilizar cualquiera, lógicamente que tiene que llegar a acuerdos con las personas que están en esos partidos políticos. Entonces, no hay la necesidad, después de tener entre 43 y 50 organizaciones políticas, hacer 50 más para tratar de conseguir un candidato que valga la pena y que participe en el ambiente político, en las elecciones dominicanas. Eso es lo que ocurre. O sea, que esto no es un asunto descabellado toda vez. En el sistema que ocurría antes, donde un candidato debía buscar una cantidad enorme de recursos para hacer llegar sus propuestas e ir primero a donde los hacedores de opinión y los dueños de verdad, entonces tenían primero que ir a negociar, que muchas cosas, muchas veces negociaban para pasar cantidades de obras o cantidades de beneficios al término de la salida o de resultar beneficiado con la intención del voto en las elecciones. ¿Hasta cuándo usted proyecta que se podrá materializar una candidatura suya? ¿Hasta cuándo? Hasta las elecciones. ¿En estas elecciones? Sí, claro. En estas elecciones. Mira, ahora mismo, si usted... Tome los medios, las redes sociales y ponga el nombre de los candidatos que habían estado antes en las elecciones. Ponga el nombre fulano de tal y usted ve todas las opiniones que dice de esto. Lo que le está diciendo es que los dominicanos en sentido general desean un candidato que salga con vinculaciones sociales, que salga del seno de la sociedad, que no que salga de la oligarquía o que salga de... Y que pueda articular discursos, que tenga cosas que exhibir, que enseñe cómo ha sido su vida. Eso es lo que anda buscando la sociedad dominicana porque todo lo que tenemos ahora mismo en el sistema electoral dominicano es realmente candidato en la mayor parte de los casos perversos. O sea, tú tienes gente que está detrás de una caravana o detrás de un candidato porque al final entiende que ese señor el que va a ceder al poder le va a entregar una cartera y con esa cartera él va a poner a todos los que son sus acólitos y van a depredar eso porque el Estado dominicano se trata solamente de depredar. No es que se trata de que vamos a construir como construyen los países que avanzan. Los países que avanzan con el presupuesto se deciden a desarrollar ese país. Aquí nosotros nosotros nos decidimos a entregarlo como botella o como botín de cada una de las personas que participan. que está en el centro de todas esas cualidades. Usted tiene... Bueno, lo que pasa es que para eso también tendrían que comenzar a bailotear las cualidades de uno porque las cualidades mías deben verlos de los otros. Así como ustedes vieron personas en estos días parte del show de lo que es el sistema político dominicano. Ustedes vieron personas en estos días tirando sus cualidades al aire, uno que otro. Y donde uno le dice a lo otro que si fuésemos de la misma manera yo te diría tus cualidades. Entonces, los otros, los demás tienen que ver las cualidades de uno. Las cualidades tuyas no debes ser tú porque si te pones a chequear las cualidades tuyas posiblemente seas Dios. Yo no sé si lo estoy entendiendo bien. Yo hablo español, claro. Si no me entiende yo hablo un español, perfecto. Bien, quisiera que me explicase. Usted es un buen candidato que no tiene partido y está esperando una invitación de alguna organización que es lo... No, no, no. Nosotros queremos hacer una candidatura y avanzar en una candidatura. Si existe una candidatura lo de menos es un partido. Porque ahora mismo en la República Dominicana lo que no hay no es partido. Hay muchos partidos más no hay candidatos. En los tres partidos, si usted toma los dos partidos mayoritarios, los dos partidos que se disputaron las elecciones pasadas, usted ve 60 candidatos, pero por ejemplo en los emergentes de esos partidos usted lo licúa todo y no debe sacar medio. ¿Verdad? Entonces realmente y los que quedan los otros que quedan los que encabezan son candidatos que ya todos conocemos lo que han hecho y la República Dominicana realmente lo que pasa es que estamos entrampados en un sistema político. Nosotros estamos tan entrampados que en los últimos 25, 30 años presentamos cada vez los mismos candidatos, los recalentamos y vuelve y nos lo dan que nos lo comamos y vuelve y los recalientan y nos dan los mismos. Pero eso son los que se reparten las simpatías. Exacto, lo que no es que se reparten las simpatías es que tenemos un sistema secuestrado, nosotros tenemos un sistema mafioso, el sistema político dominicano es un sistema completamente mafioso y secuestrado, o sea, cada cuatro años nos presentan a la misma gente e incluso ya hay personas, ya hay algunos de esos que se presentan permanentemente que nos están poniendo su relevo para que sean los que ellos dicen sin ningún tipo de cualidades porque no presentan ninguna cualidad no tienen vinculación social no tienen compromiso para nada con ningún tipo de problema en la sociedad y ya están preparando para dejarlo. Pero ese compromiso lo tiene usted con la sociedad y con con la simpatía de la gente ¿por qué no de una vez y por todas usted no se lanza? Yo estoy lanzado, yo estoy lanzado, yo estoy diciendo que este sistema político como lo conocemos un sistema perverso, mira, este sistema lleva a... ¿Cómo identificamos nosotros que usted está bailoteando? Nosotros tenemos un proyecto así mismo, Pericles 2020 y vamos haciendo nuestra propuesta por redes sociales, vamos haciendo, nosotros no vamos a hacer nuestras propuestas haciendo mítines como aquella gente que le dan pica pollo y 500 pesos, nosotros no vamos a darle 5 pesos a nadie porque nosotros no vamos, el que da pica pollo y 500 pesos finalmente significa que lo va a sacar de los recursos de nosotros, los dominicanos no lo está sacando de su bolsillo jamás, 20-20, entonces nosotros no vamos a darle a nadie nada, nosotros no queremos el apoyo de aquellos capitales enormes que al final nos dicen tiene que darnos toda esta cantidad de sensiones o toda esta cantidad de beneficios realmente de esa forma, nosotros no queremos llegar a la República Dominicana a la presidencia teniendo la posibilidad de nombrar el Procurador General de la Nación ni el Contralor General de la Nación ni la Cámara de Cuentas ni queremos nombrar los jueces de la Santa Corte porque un presidente en la República Dominicana inmediatamente llega al poder, debe convertirse aun cuando fuese una persona honesta que en la mayor parte de los casos no ocurre, debe convertirse en una persona deshonesta porque tiene tanto poder que el poder solamente corrompe y cuando es absoluto, corrompe absolutamente, nosotros debemos romper la estructura mafiosa que existe en la República Dominicana. Mire, hace unos días, hace unos días ustedes vieron con el Brexit en Alemania, en Gran Bretaña que Teresa May hubo de ir al Congreso a explicar las negociaciones que había conseguido respecto del Brexit y recibir una cantidad de críticas y de preguntas respecto de los congresistas. Hace unos días el presidente del país más poderoso del mundo tuvo que echar para atrás a todas las cosas que había querido e ir al Congreso y de poner una cantidad de... e incluso ahora mismo está tratando de hacer una ley especial para tratar de conseguir unos fondos para hacer el muro y simplemente va al Congreso y no puede porque no tiene tanto poder como no tiene un poder un presidente en la República Dominicana. Los presidentes de estos países tienen más poder que la primera ministra británica y que el presidente del principal país del mundo. Entonces, nosotros tenemos que... Si no deshacemos este sistema perverso, realmente la sociedad dominicana va al fracaso. Mire, por último, en ese sentido, mire, nosotros ahora mismo tenemos un presupuesto de alrededor de unos 19 mil millones de dólares. De esos 19 mil millones de dólares, alrededor de cuatro mil y pico de dólares son préstamos. pero la mayoría de ese presupuesto se va en cosas que no tienen ninguna función, en ministerios que no hacen ninguna función, aquí hay cantidad de ministerios que no hacen funciones, aquí hay cantidad de duplicidad de direcciones que no hacen ninguna función. Doctor, doctor... Yo soy ingeniero. Ah, ingeniero, disculpe mi ingeniero, mire, quizá yo aquí sea la más utópica de todos, pero oiga lo que le voy a decir, yo quisiera que aquí llegaran jóvenes políticos como usted que me digan, yo me senté con un equipo, elaboramos una estrategia, hicimos un FODA, el FODA determinó que yo debo de ir a tales y tales blanco de electores y trazar un mensaje para luego entonces es colocarme como candidato. Dígame quién es usted, de qué provincia es, qué tomó de referencia para decidir ser candidato porque a estas alturas que apenas faltan siete meses para las elecciones... Es buen tiempo. Es buen tiempo, pero cuál es el mensaje, quiénes los acompañan y finalmente... Algo muy elemental, ¿por qué 2020? ¿Por qué 2020 son 40? No, pero en el 2020, 2020 es 2020. Bien, mire, yo soy Pericles Félix, yo soy ingeniero electromecánico, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 30 años. ¿30 años? Sí, más de 30 años. Soy original de Pueblo, Barahona, soy un campesino que vino a Los Minas y estudió en el Liceo Ramón Emilio Jiménez después de haber pasado mucho tiempo recolectando café. Después, entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde pasé mucho trabajo porque no sé si usted sabe cómo venimos la gente de los campos y la cantidad de trabajo que pasamos en la ciudad. Luego de eso me hice ingeniero. Antes me había hecho monitor y pasé a ser después docente. Después trabajé una buena cantidad de tiempo en la Corporación Dominicana de Electricidad de donde conozco muchos de los problemas que ocurren en ese sector, en el sector de la energía conozco bastantes problemas. Luego hice una empresa de ingeniería eléctrica que ya tiene una buena cantidad de años y entonces nos dedicamos a la actividad docente desde ese tiempo y nos dedicamos la formación de jóvenes. Entonces, yo insisto en que deben salir una cantidad de personas como nosotros y entonces hacer propuestas porque realmente tenemos un sistema que está haciendo que una gran cantidad de nuestros jóvenes salga del país. Lo que deberían estar desarrollándonos están saliendo de nuestro país y entonces de la manera que sigue, o sea, el que gane de los dos candidatos grandes que usted ve va a ser mucho más de lo mismo, va a ser una repartición del presupuesto nacional entre mafias políticas. Eso son mafias. O sea, lo que usted ve ahí en estos días que salían dos gente que se van al puño, eso son parte de la distribución del presupuesto de la República Dominicana. Lo que usted ve en una selección que están haciendo de autoridades, eso es parte de la distribución del presupuesto y buscar la forma de que si yo salgo no me juzguen. Por ejemplo, cuando usted ve que un presidente es que nombra todas las autoridades que ahorita le dije, es con el propósito de poder hacerlo todo y dejar anclado para cuando salga, no sea tocado por ninguna de las diabluras. Porque en la República Dominicana como está concebida, todo el mundo lo que hace es diabluras. Aquí no hay otra cosa que no haga que alguien se reparta el presupuesto. La tesis suya es que en República Dominicana no hay crisis de partidos políticos, sino crisis de candidatos. De liderazgo, sí, de liderazgo. Y crisis de lo que es la institucionalidad política. Cuando se hacen las encuestas, sin embargo, vemos que las simpatías se distribuyen entre unas personas que tienen cierta ascendencia política. Aquí la pregunta es ¿cuáles son las razones que le permiten a usted llegar a esa conclusión? De que hay ese espacio abierto para una candidatura independiente porque tenemos aquí una crisis de candidatos. Mira, hay grupos fuertes que posicionaban o aún posicionan en lo que es lo tinglado de los medios de comunicación. Antes de ahora no era posible llegar al grueso de la sociedad dominicana sin estar vinculado, anclado. De hecho, hay algunos que reciben cantidad de sensiones y otros conseguen cantidad de obras. de la gente que están vinculados a lo que son los medios masivos de comunicación. Ahora, ahora, con propuestas frescas en las redes sociales, la mayoría de los dominicanos, oiga bien, la mayoría de los dominicanos no tiene la intención de votar y una gran parte de esa mayoría se vincula al final a decidir, les reitero como dije ahorita, en votar cuál es el menos malo, el más corrupto o el más inepto, cuál de los es peor o es menos malo, el más corrupto o el más inepto, cuál no haría menos daño, y entonces la gente se va en eso. Entonces, lo que estamos diciendo, que como está concebido el mundo ahora con las tecnologías, solamente con la tecnología, antes de hoy, esto no era posible, porque esto que yo estoy diciendo solamente lo podía decir aquí, si me abría en el espacio, y moría aquí mismo. Todo lo que estoy diciendo significa que hoy lo digo en redes sociales y puede llegar a una cantidad enorme de personas, posiblemente más que la que llega... O sea, que no se necesita un partido político, es lo que usted me está diciendo, para sustentar una candidatura. O sea, lo que te estoy diciendo es que lo más importante es que exista un candidato, porque si hay 43, entre 43 y 50 organizaciones políticas, luego solamente tiene que montar el candidato en cualquier organización, porque el propósito no es hacer una organización para tener a alguien como el PTT o el PSC, cualquier cosa de eso que lo que busca es el propósito de conseguir una cantidad de recursos, ese no es el propósito nuestro en política, mi propósito en nada de esto es que alguien me llame y me incule y que me meta en uno de los partidos, como dijo alguien en principio, no estaré en ninguno de los grupos, no estaré apoyando a ninguno de los grupos, porque ninguno de los grupos me representa, o sea, a mí ningún... Entonces ahí la pregunta que le hacía al principio, ¿no se necesita en República Dominicana un partido político para poder ser candidato? Yo creo que he contestado, pero la voy a volver a contestar, estoy diciendo que tenemos 43 organizaciones políticas, te puedes montar en una plataforma de esas al final para inscribirte y participar, pero el asunto no es el partido político, el asunto es el candidato, o sea, estoy diciendo que sí, que te tienes que inscribir en uno de esos partidos, pero que hay tantos partidos que puedes utilizar uno de esos, entonces lo que estoy diciendo además de eso es que no me interesa adherirme a ninguna de las propuestas que existen ahora mayoritaria, o sea, a mí no me interesa ir al Ministerio de Energía del cual soy especialista a participar y a distribuirme un contrato de generación de energía. No es una contradicción, usted inició diciendo que el sistema político dominicano es perverso, entonces si es perverso, ¿cómo va al final a pedirle a una organización política, mira, llévame porque quiero ser presidente? Pero vamos a analizarlo, nosotros la República Dominicana tenemos ahora mismo más senadores, Perú tiene cerca de dos millones de kilómetros cuadrados y una población muy superior a la de nosotros y tiene menos senadores que nosotros, es un partido perverso, ayer por ejemplo usted vio una cantidad de senadores saliendo a defender a alguien que están involucrados en un proceso de corrupción enorme, eso es perversidad. Señor Feli, usted ha entendido que la forma de hacer política cambió, usted ya sabe que hay dos millones y medio de nuevos votantes que no quieren lo clásico. Exacto, ah, pero usted entonces usted lo entiende. Entonces, debió usted aprovechar este programa para resaltar todas sus cualidades y no hablar tanto de lo mal que está el sistema político o de la corrupción que tenemos. Es que debemos relevar este sistema, debemos relevar y para eso invito a muchas personas que tienen cualidades, bueno, las cualidades mías a partir de ahí usted la podrá ver, yo le estoy diciendo quién soy, entonces yo no sé si tendría que decirle que soy más de lo que soy. No, 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 a los electores. Todo lo que le estoy diciendo es esto, entonces lo que le estoy diciendo es que ese sistema como lo conocemos, ahora eso debe ser que un partido o una organización cualquiera, hay muchísimas organizaciones que uno, no hay que hacer otro partido nuevo para participar en la República Dominicana, debemos eliminar la política como la hacemos, debemos buscar personas que vengan a la política, oye bien, que vengan a la política, no a repartir los ministerios entre los que aportan dinero o aportan esfuerzo. ¿Usted tiene visto el partido que podría servir? Nosotros hemos hablado con muchos, nosotros hemos hablado con muchos, pero ese no es el propósito ahora, el propósito es que exista una candidatura, lo que no existe en la República Dominicana son candidatos que crezcan y que puedan competir, partido y organizaciones es lo que más hay, o sea, no hay problema con partido ni organizaciones, tenemos que participar con lo que está, como está conformado el sistema, tenemos que llegar a una presidencia donde se elimine que el presidente sea el que tenga todo el poder, el presidente pasa a ser en cualquier estado organizado como si fuese un contratista que tiene que rendir cuentas del trabajo que ha hecho. Ingeniero, ya se está terminando el tiempo, pero como usted dice, hay veinte y tantos organizaciones, cuarenta y pico, ¿cuál usted cree que se adapta o encaja con lo que usted piensa, con su planteamiento? Es que no es es que no hay diferencias ideológicas importantes en los partidos políticos. No, no, de lo que hay, ¿en cuál usted cree que debe? Es que no hay, los partidos políticos, uno no es sumnista y otro chiita, uno no es laborista y otro es ecologista, los partidos políticos en República Dominicana tienen la misma, todos tienen la misma contextura, no tienen ningún tipo de diferencias ideológicas, es cualquier partido del sistema, usted puede entrar en uno, en dos, en tres, lo que sea, porque no tienen diferencia, el problema, reitero, no es que no hay no hay partidos de esos pequeños, el problema es que no hay candidatos, fuera de esos candidatos, de los que usted conoce, los partidos tradicionales, ¿cuál más puede ser candidato? ¿Cuál es un candidato importante? Es lo que ocurre en la República Dominicana. ¿Para cuándo usted cree que tiene ya seleccionado? El partido, es que el partido podemos ir a lo más tarde, porque lo que necesitamos no es tener un partido, no es promocionar un partido. ¿Qué es lo más tarde? Es que lo usted... En marzo del 2020, en marzo del 2020, en marzo del 2020, o sea que tenemos un año para eso. Bueno, Ingeniero Pericles Félix, catedrático de la UAS, candidato independiente a la presidencia de la República, les deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Y seguir adelante con sus aspiraciones. A ustedes les recomendamos que si quieren ver de nuevo el programa, lo hagan esta noche a través de Coral, y si quieren verlo más pronto, vayan a nuestra cuenta de YouTube después del mediodía. Revista Ciento...